Mejor app, CSA y Denpharma. CSA e Denpharma han desarrollado Medicamina, una app que ofrece a los profesionales sanitarios un recurso para realizar un control y seguimiento real e inmediato de la prescripción de ejercicio físico a los pacientes. La aplicación envía los datos de tiempo caminado y número de pasos registrados por el móvil del enfermo al médico, quien dispone de un gestor matemático para evaluarlos y si es necesario hacer llegar un mensaje de motivación. Medicamina forma parte, como recurso tecnológico, de estudios realizados por diferentes centros sanitarios como son los madrileños Hospital Universitario Infanta Cristina y Clínica Puerta de Hierro Majadahonda. Con esta app de CSA e Denpharma se mejora la salud de los ciudadanos y además se genera un ahorro económico en el ámbito sociosanitario. ¡Gracias!